hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y vamos a continuar con un vídeo de desarrollo teórico bueno una pregunta de desarrollo teórico la cual nos dice qué es una isocuanta lineal bueno sabemos que la isocuanta es una curva de nivel donde todos los puntos son diferentes combinaciones de factores productivos pero al final todos los puntos tienen el mismo nivel de producción la isocuanta lineal es una isocuanta con características propias cuáles son sus características por ejemplo en el caso de la isocuanta lineal los factores productivos son sustitutos perfectos qué quiere decir que los factores productivos sean sustitutos perfectos que los factores productivos sean sustitutos perfectos significa que es posible reemplazar los factores de producción en su totalidad que la empresa podría producir sólo con uno o sólo con el otro que no está obligado a utilizar ambos la empresa podría producir sólo con uno de los factores porque porque son sustitutos perfectos hay una sustitución total hay una sustitución completa que más debemos saber sobre la isocuanta lineal también debemos conocer cuál es su forma matemática la forma matemática de una isocuanta lineal se tiene que parecer mucho a la de una línea justamente entonces la forma matemática de la isocuanta lineal es f no a ver la tecnología f que utiliza dos factores de los factores de producción que es igual a x1 más bx2 esta es la forma matemática que tiene una isocuanta lineal ahora f sabemos que la tecnología x1 y x2 son los factores de producción en este caso a y b son las dos únicas letras o constantes que no conocemos a y b son constantes positivas es decir cualquier número muy grande muy pequeño entero decimal pero positivo bien ya sabemos entonces cuál es su forma matemática también debemos saber cuál será su forma gráfica la forma gráfica que tiene la isocuanta lineal cuál es su forma gráfica es la siguiente dibujamos un plano y para eso dibujamos dos ejes a ver vamos a ir dibujando los ejes ahí está el primer eje dibujamos el segundo eje muy bien abajo siempre ojo siempre abajo se encontrará el factor 1 si abajo siempre estará por convención abajo siempre va a estar el factor x1 siempre y arriba siempre se encontrará el factor x2 y obviamente en la esquina inferior se encuentra el origen que sería el 0 0 0 ya está la isocuanta lineal qué forma tiene la isocuanta lineal tiene justamente esta forma es una línea recta con pendiente negativa que se intercepta con ambos ejes que son las cantidades que se utiliza de cada factor esa de allí es la isocuanta lineal esa de allí es la isocuanta lineal esa de allí es el f de x1 x2 ahí lo vamos a señalar esa línea justamente representa al f de x1 x2 y ya está ahora qué es lo que sabemos lo que nosotros sabemos es que en esta isocuanta lineal los factores productivos son sustitutos perfectos que el empresario puede producir solo con uno o solo con el otro lo podemos ver en la gráfica si por ejemplo si el empresario decide producir en este extremo de la de la curva justo aquí si el empresario decide producir justo en ese punto el nivel de producción es el mismo porque es una isocuanta pero la cantidad que utiliza de x1 cuánto es la cantidad de x1 aquí es todo y la cantidad de x2 es 0 no estaríamos utilizando x2 entonces allí lo vamos a señalar en esta esquina inferior sólo se usa x1 sólo estaríamos utilizando x1 x2 tendría o tomaría el valor de 0 mientras que en la otra esquina en el otro extremo en esta esquina superior que es lo que tenemos que x1 vale 0 y más bien x2 es el único factor que se utiliza sólo se usa x2 entonces a eso nos referimos con sustitutos perfectos que la empresa podría producir sólo con un factor o solamente con el otro factor no está obligada a utilizar los dos factores algún ejemplo de una isocuanta lineal en la vida real por ejemplo pensemos en un taller textil no pensemos en un taller textil que confecciona no que confecciona polos o camisetas en todo caso camisetas estas pueden ser si estas pueden ser de algodón de algodón o de fibra sintética entonces allí tenemos un producto que es la camiseta el polo y tenemos dos posibles factores podríamos producirlo con algodón o con fibra sintética o una mezcla de ambos entonces allí tenemos una isocuanta lineal porque los factores son perfectamente sustituibles el polo o camiseta puede ser 100% de algodón o 100% de fibra sintética o también podría ser una combinación de ambos por ejemplo un poco más de fibra y menos de algodón o viceversa pero el empresario más adelante se verá en otros temas el empresario siempre va a elegir algún punto que está en la esquina por eso a veces se le llama soluciones de esquina pero en teoría podríamos utilizar solo uno, solo el otro o una combinación de ambos dependiendo lo que el empresario tome como mejor decisión bien entonces eso es una isocuanta lineal espero que el video te haya parecido entretenido y además útil que sigas visitando el canal, que me regales un like y dejes un comentario y nos vemos en una próxima oportunidad chau chau